Misterioso y plateado. Hoy presentamos el caso del Joker. El Joker, o Guasón, es uno de los personajes más perturbadores de toda la literatura moderna, y la interpretación de este siniestro personaje ha tenido un efecto duradero en los actores que han tomado el papel en diversas películas y programas de Batman. A continuación, haremos un repaso de algunas historias de los hombres que retrataron al Joker, y cómo el personaje los atrapó. Jack Nicholson no fue el primer actor en interpretar a este ícono, pero su versión sigue siendo una de las más memorables. La versión de Nicholson sobre el Joker se acercó más de lo que nadie se había atrevido hasta ese momento, al implacable asesino en serie imaginado por los creadores Bill Fincher, Bob Kane y Jerry Robinson. En 1989, Tim Burton, un director que en ese momento era conocido por sus imágenes góticas y macabras, como se puede apreciar en su éxito Beetlejuice, llevó su visión de Batman a la gran pantalla. Su gran presentación necesitaba actores aún más grandes para desempeñar el papel del Joker, pasando al legendario actor Jack Nicholson por ser el mejor candidato. Burton permitió que Nicholson se sumergiera de lleno en la juridad del papel, y al principio, el actor disfrutó de la libertad de interpretar a un hombre sin conciencia. Sin embargo, la alegría de darle vida al Joker no duraría demasiado, ya que comenzó a quejarse relativamente pronto de inquietud e insomnio severo. Al parecer, el estrés de interpretar al payaso loco acabó filtrándose en todas las facetas de su vida, y aunque siempre ha hablado de lo contento que estaba con su trabajo, ha aludido alguna vez al peso y al precio que tuvo que asumir en esos momentos tan complicados, sumergiéndose en una oscuridad letal y macabra propia de un personaje tan siniestro. Interpretar al Joker no ha afectado a ningún actor más de lo que lo hizo a Heath Ledger. Es el papel que algunas personas culpan por su muerte, lo cual es extraño ya que había declarado disfrutar muchísimo del personaje. Para preparar el papel, además de estudiar los cómics, las obras de Francis Bacon, y la película y novela A Clockwork Orange, o La Naranja Mecánica, Ledger se sometió a una preparación psicológica extrema, que relató en su diario Joker. Mientras trabajaba en su interpretación del payaso príncipe del crimen, Ledger solo dormía dos horas por noche debido a su mente acelerada, lo que lo llevó a la necesidad de tomar pastillas para dormir, lo que algunos atribuyen a su impresionante muerte a los 28 años. En noviembre de 2014, se reveló que Jared Leto estaba en conversaciones para el papel del Joker, para el cual Ryan Gosling originalmente fue buscado. Finalmente Jared Leto fue el Joker en Escuadrón Suicida en el 2016, y también sucumbió ante la locura del personaje. Miembros de la producción comentaron que el actor siempre estaba raro, además de que nunca se quitaba la vestimenta y caracterización del villano, ni siquiera en sus tiempos libres. Además, enviaba regalos bastante extraños y de mal gusto a sus compañeros de filmación, como una carta de amor y una caja con una rata muerta adentro, para la actriz Margot Robbie, o un cerdo muerto junto a un video, dirigido a todo el staff en el cual se disculpaba por no ir al día de rodaje. Esta maldición no solo se centró en obsesionar y poseer a los actores de las versiones oficiales. Andrew Koenig, hijo del también actor Walter Koenig, quien fue Chekhov en la saga original de Star Trek, había cobrado cierta fama de culto por haber interpretado a Joker en el cortometraje no oficial pero muy celebrado Batman Dead End, estrenado en el 2003 de Sandy Colora, y en donde su recreación del archivillano fue saludada como una de las más fieles a la idea original de los cómics. Tristemente, este actor se suicidó en un parque de Vancouver, en Canadá. Las causas de su muerte nunca se aclararon realmente. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más videos así. No olvides activar las notificaciones, así estás al tanto de cuando suba un nuevo video. Misterioso y plateado.